BM Supermercados ha abierto su octava tienda en Santander. Ubicada en la calle Canalejas número 11, frente al Colegio Escolapios, tiene una superficie de 1.000 metros cuadrados y cuenta con un equipo formado por 16 personas. Para hacer posible este proyecto, BM ha realizado una inversión de 1,5 millones de euros, lo que supone una nueva contribución a la economía local a través de la generación de riqueza, valor y empleo. Todos los años subimos nuestros puntos de venta. Recordar que además de nuestra geografía tradicional, como era País Vasco, Navarra, Cantabria, se aumentó luego a Rioja y ya en los últimos años hemos entrado, el año pasado ya, en la Comunidad de Madrid y en Ávila. Una de nuestras características es el surtido, el surtido como parte del servicio que damos a los clientes. Además del surtido, que es una de nuestras características, muy superior a la de cualquier competidor, en esta tienda podéis encontrar 10.000 referencias distintas, tratamos sobre todo con la calidad de nuestro personal. Nuestro personal está muy bien formado y tiene una empatía con todos nuestros clientes. Y por otro lado, nuestra insignia siempre ha sido el producto fresco y sobre todo el producto de aquí. Así, el supermercado contará con ternera de ganaderos del Valle de Soba, Ramales de la Victoria, Junta de Voto, Polanco y Valderredible. Entre otras, morcillas, jijas, callos o costilla adobada directamente de Golbardo, de embutidos meli, chorizo y lomo de potes, quesos de la Jarradilla, Tres Valles Pasiegos, la Pasiega de Peña Pelada, la Bien Aparecida, las Garmillas, la Sotorraña, yogures de la Ermita de San Pedro, fruta y verdura de agricultores de Güemes, cartes, gama y nojedo, orejo y hoz de alnero, y pescado de las lonjas de Santander, Santonia, San Vicente de la Barquera y Laredo. El supermercado contará además con 10.000 referencias, con completas secciones de frutería, carnicería, pescadería, convíbero y cocedero de marisco, amplia bodega, para farmacia, panadería, productos saludables y mascotas. Cabe destacar el compromiso de la tienda con la eficiencia energética, que incluirá, entre otras cosas, murales de refrigerado y congelado con puertas de ahorro energético. También tendrá conexión a wifi gratuita para clientes. La tienda estará abierta de lunes a sábado, en horario de 9 a 21 a 30 horas, y contará con un servicio de entrega a domicilio, que hasta el próximo 31 de octubre será gratis por cualquier compra. En Cantabria son 570 personas las que trabajan y además son 24 supermercados. A nivel nacional el Grupo Uvesco cuesta con 4.500 personas, además en su gran mayoría con empleo estable. BM Supermercados pertenece a Grupo Uvesco, que cuenta con una red de 220 supermercados, plataforma de compra online y cuatro grandes plantas logísticas, dos de ellas implantadas en Cantabria. Actualmente, además de Cantabria, está presente en País Vasco, Navarra, La Rioja, Madrid y Ávila, y cuenta con más de 4.500 empleados, lo que le convierte en referente en la generación de riqueza, empleo y valor en su entorno. Música Música Música